Sí, estamos aquí con Cecilia Fernández, ella es mamá de dos chicos que asistieron por varios años al Instituto Próbolo y donde lamentablemente también fueron víctimas de estos abusos, de estos maltratos, de los cuales venimos hablando del año 2016. Han pasado muchos años, han pasado también ya dos instancias de juicio. Estamos en la tercera, aunque se la conoce como la segunda mega causa, porque hay nueve personas que están sentadas en el banquillo de los acusados. Todas ellas mujeres que están acusadas de diferentes causas, algunas por omisión y otras por haber cometido también aquellos hechos. Cecilia nos va a hablar acerca de esta situación que está pasando actualmente, en donde se está llevando adelante la etapa de los alegatos. Ya tanto la Fiscalía como las querellas pidieron 25 años para Cosaca-Cumico en esta primera instancia, mientras que ahora se están desarrollando los alegatos por parte de la defensa de Cosaca-Cumico, a quienes ha tratado de mentirosos a los chicos que asistían al Próbolo. Buenas noches y bienvenida, Cecilia. Buenas noches. Bueno, ¿esto cómo lo han tomado ustedes? Mal, mal porque en el primer juicio hubo tanta evidencia. Es más, uno de los acusados confesó que todo lo que pasaba dentro del instituto era verdad. ¿En un juicio abreviado, recordemos? Juicio abreviado, pero confesó que era verdad. O sea que... Jorge Bordón. Jorge Bordón, exactamente. O sea que yo siempre digo que más claro que eso, imposible. Oí las palabras que los abogados usan en tratar de mentirosos, donde están incluidos mis hijos, no se los voy a permitir. Es decir, primero, mis hijos son personas sordas. No nos están escuchando como en este momento estamos escuchando a nosotros. Y son sangre mía y la vienen pasando muy mal. No solo en el 2016. Que a partir del 2017 recién un poco de esperanza, un poco de luz en todo esto, sino en todos los años que yo han podido concurrir al instituto. No nos olvidemos que mi hija empezó a ir al instituto en el año 99 y mi hijo en el año 97 y mi hijo en el año 99. Y fueron 16 años. Entonces no voy a permitir por ninguna circunstancia que a mis hijos y a ninguno de los chicos que la pasaron tan mal se los trate de esta manera. Es una falta de respeto porque todos acá o la mayoría somos padres y los hijos son los más sagrados que nosotros tenemos. Y más con esta discapacidad que ellos tienen y en este momento no pueden defenderse. Ni pueden opinar nada de lo que estos señores han estado diciendo sobre ellos. Cuando declararon, ¿qué pasó con tus hijos? Cada vez que declararon, era un tema acá en la casa. Cosas que no se ven. Desde ataques de pánico, vómitos, muchos dolores de cabeza, acostarse y aislarse. No fue nada fácil. Y no fue una o dos veces. Fueron muchísimas veces porque esto se alargó muchísimo. Y los chicos cada vez que tuvieron que declarar, era volver todas estas cosas tan feas que ellos vivieron, volverlos a recordar y volverlos a vivir. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Gisela Campos. Tus hijos soy... Te saluda desde el estudio. Hola Gisela. Buenas noches. Bien. Vos sabés que uno te escucha atentamente. Digamos bien. Sí, se entiende. Quédate tranquila que se entiende. Uno escucha y me pongo en las distintas partes. Primero, de un lugar donde llaman a las víctimas mentirosos, como que las víctimas mienten con respecto a sus relatos. Y de una mamá que acaba de contar lo que han pasado, sus hijos, frente a estas reiteradas ocasiones en las que tuvieron que presentarse a declarar. Y mi pregunta es ir hacia adentro, ir hacia tu corazón, hacia tu emoción. ¿Qué es lo que te despierta? ¿Qué es lo que quizás por allí, no sé si se puede explicar con palabras, pero qué te genera esta situación de poner ante semejante situación por las que han tenido que pasar tus hijos, la palabra que figura en la palabra mentirosos? Me da mucha indignación. Me da bronca porque estoy cansada de que hable mal de los chicos. Acá pasó algo grave, que podían ser hijos de cualquier persona. Y duele mucho porque lo vivo y lo viví, lo vivo y lo voy a seguir viviendo porque esto sigue. Los chicos quedaron muy mal. Y esto es lo que no se entiende hasta el día de hoy. Estos chicos fueron ultrajados como se les dieron la gana, no tuvieron un control de ningún tipo, nadie controló esto. Esto fue, cada uno hizo lo que quiso en esto y no hubo un control y no es justo, no es justo que se ensucien el nombre de ellos con todo lo que pasaron todos estos años, que fue grave. Cecilia. Les arruinaron la vida. Cecilia, ¿cómo va? Buenas noches, Julián, es mi nombre. Recién nos decías, nos recordabas porque es algo que por supuesto sabemos, los hijos son sordos, no tienen total comprensión de todo lo que se dice, no escuchan todo lo que se dice. ¿Qué tan al tanto están ellos como otras víctimas de que se los ha llamado mentirosos, de que se han llamado mentirosos algunos de los intérpretes? ¿Qué tanto detalle tienen de lo que se ha dicho desde la otra parte, tanto los abogados como las mujeres acusadas? ¿Qué sienten? Ellos sintieron hasta hace poco vergüenza, vergüenza. Ellos sintían vergüenza, cosa que uno se paró y le dijo, vos no tenés por qué sentirte vergüenza, vergüenza tienen que tener ellos. Vos sos víctima. Hicieron y deshacieron con ustedes todo este tiempo. Yo lo que te quería preguntar, Cecilia, perdón, que no fui claro que se hacen la pregunta. ¿Hasta dónde ellos han escuchado que les dicen mentirosos? ¿Hasta dónde ellos saben que lo señalan de esa manera desde el otro lugar, tanto los abogados como las mujeres acusadas, si es que es así? Mentirosos los trataron desde el primer momento. Desde el primer momento que saltó esto en el 2016, vamos a hablar lo que es y la verdad. Ya no, tenemos que decir la verdad, siempre se los trató de mentirosos. Hasta que los chicos se dieron cuenta que ellos no mentían, que ellos no tenían por qué mentir, que ellos tenían que decir la verdad. Porque si hay alguien que la pasó mal en todo esto fueron ellos. Y ellos solamente pueden decir lo mal que lo vivieron. Y una acá como padre puede apoyarlo y no puede hacer más nada. No podemos hacer más nada. Porque esto sobrepasó todo. Sobrepasó los límites de toda clase. Y como se los dije al principio, yo no voy a permitir que a mis hijos ni a ninguno de los chicos que hoy día no pueden dar su palabra o su opinión, los traten de mentirosos. Se terminó esto. Hay que tener un poco de respeto sobre las víctimas, que no las vienen pasando bien. Y no sé si todo lo que queda de vida de ellos la van a volver a pasar bien. Porque esto es una cruz que ellos cargan. Más allá que sea un poco, un poco, un poquito, nomás que les alivie el saber que las personas que tan mal le hicieron, personas que tenían que haberlos cuidado, porque uno se los confió, se los confió. Lo más ahora se los confió porque era el derecho nosotros como padres y era el derecho de escolarizar a los chicos. Y esto no ocurrió. En este momento, mis hijos están a cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros. Quiero contar esto. Mi hija no participó en el primer juicio. Una de las supuestas mentirosas. No quiso estar en el juicio, no quiso enterarse de cuáles fueron las condenas. Ella en este momento fue mamá, tiene un hijo oyente. Y los que sabemos, sabemos lo que yo tengo que estar haciendo a través de videollamadas para poder darle una mano con los médicos. A la hora que ella tiene que hacer un trámite para evitar toda esta porquería de no poder vivirla. Para que ustedes tengan un poco de idea. Y mi hijo tomó el mismo camino, de aislarse e irse. ¿Por qué tiene que ser así? Yo hoy día tendría que tener a mi hijo porque mi hijo me necesita. Me necesita más que nunca y yo no los puedo tener. Si supuestamente fueran mentirosos, como ellos dicen, ¿por qué se aislaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué quieren escapar de todo esto? Porque ellos no lo soportan. No soportan más con todo esto. Están cansados. Los chicos quieren que esto termine pronto. Que tengan un poquito de paz. Y hoy día hablo a través de mis hijos. Pero yo pienso que cada papá y cada mamá de una persona que ha sufrido solamente sabe puertas adentro lo que es vivir con una persona abusada. Esto es solamente contención y mucho amor. Mucho amor para poder seguir y poderle la fuerza a ellos de poder seguir también. Sofi, no sé si vos también querés intervenir. Te escuchamos también a vos. Sí, bueno. Cecilia recién contaba una situación que le pasa con su hija a cientos de kilómetros. Donde nos contaba recién que el bebé ha tenido hasta problemas de salud porque ella no lo puede escuchar. Y ella necesita de la compañía de hoy de su mamá para que también la ayude. Sin embargo, no pueden estar en Mendoza porque no pueden seguir con tanta información referente al próbolo. Les ha hecho muy mal cada vez que han venido a declarar. Les ha costado mucho enfrentarse a quienes ellos han acusado también en sus declaraciones a través de Cámara Gesen, ¿no? ¿Es así? Sí. La verdad que sí. Cada vez que los chicos han venido, porque los chicos no es que están acá a la vuelta, los chicos están en un pueblo a 80 kilómetros de la terminal para poder tomar un micro y venirse acá a declarar. Para que tengan idea ustedes, porque siempre se habla de algunas cosas, pero no se sabe la realidad del asunto. Y como les digo, mis hijos me necesitan en este momento más que nunca. Yo solamente lo único que pido es un poco de respeto. Yo no quiero dar nombres porque no me interesa dar nombres, sino que pones un poquito la mano en el corazón y decir ya está, basta. Respeto por estas personas que la han pasado tan mal. Y una cosa, ¿con qué necesidad uno tiene que estar acá? Sí. Eso te iba a preguntar, la necesidad y demás, y esta pregunta, ¿no? A nivel personal también, también se le dice a uno de los abogados. ¿Tenés esperanza en la justicia con respecto a este juicio y a la situación de estas nueve mujeres? Yo espero que sí. Yo espero que sí por ellos. Ellos necesitan, necesitan cortar con todo esto, necesitan seguir sus vidas, armar, rearmar su vida, rearmar, seguir adelante, confiar que a pesar de todo lo malo que pasó, ellos tienen esperanza en que pronto podrán borrar todo esto y empezar de vuelta, como sea, pero empezar de vuelta. Nadie se merece sufrir. Y hoy día me tocó a mí, hoy día me tocó a mí como mamá, y no es fácil, no es nada fácil. Yo no se lo decía a nadie. Por eso yo confío, con mucha esperanza, sí. Te queremos agradecer mucho este rato que nos has dedicado y realmente que es, por supuesto, muy difícil escucharte tu testimonio, más allá de que a uno le suelen llegar datos, oírlo de primera mano de la madre de una de las víctimas, o mejor dicho, de dos de los denunciantes, tiene otra fuerza y tiene otro impacto. Así que muy agradecidos de que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Gracias por la oportunidad y gracias por darme a mí también la oportunidad de poder defender a los chicos y pedir solamente un solo pedido, con todo respeto, claro, que se termine ya todo esto, que no los traten más mal, basta, basta. Basta porque se merece tener un poquito de paz a los chicos. Y esperemos que pronto termine todo esto y estamos muy esperanzados que todo el que hizo mal, que pague lo que tenga que pagar. Porque esto no puede volver a pasar más, ni acá ni en ningún lado. Nadie se merece pasar por esto.